otorgar seguridad a la población a partir de estos actos que están alejados de la ley. Se hizo lo posible. Y hay dos investigaciones. Una es esclarecer la muerte de este joven de 19 años y la otra es cómo es posible que se dispara al aire, que haya poder de fuego, armamento, sin ninguna fiscalización. Esa es en definitiva lo que pasó con el funeral. Claro. En el primer hecho, y es lo que deriva justamente en este funeral narco, que es la muerte de Bastián. En el ajuste de cuentas. Yo entiendo que el OS9 tiene identificada a una persona que se le está buscando, está prófugo, que se habría ido del sector y que pertenecería a la banda rival. La banda rival le cobra venganza a la madre de Bastián. La madre de Bastián está en prisión preventiva por tráfico de drogas. Le encontraron cerca de tres kilos de cocaína junto a su pareja en la región de Ñuble y hoy está en la cárcel de Chillán. Se dice en el ambiente y en el sector que es una venganza en la puerta de la casa de Bastián como señal a lo ocurrido con la madre. Y que ellos dicen, aquí murió una persona inocente porque no tiene nada que ver. Bueno, él, claro, no tiene antecedentes penales, pero se le liga a un grupo de narcotráfico. Que no lo hayan pillado y que no tenga una pasada por el sistema. Eso es cierto. Ya, pero no se puede decir lo contrario si es que no tiene antecedentes. Exacto, eso es cierto. O sea, que no tiene antecedentes, no tenía antecedentes. Claro, pero también uno dice, a la luz de cómo actúan ellos, estamos en presencia de varios delincuentes. O sea, si disparar con total libertad en la calle y actuar de esa forma también en la vía pública... Es delito. Si eso no es delito y no habla de un grupo con características narco, ¿de qué estamos hablando? Claro, mira, aquí se desprenden dos... Es más o menos la información que tengo yo, la que tú acabas de... Es más o menos también la información que me llega a mí. Y hay un comentario muy terrible que yo escuché ayer también de parte de un colega. Me dijo, mira, aquí lo que huele mal es lo siguiente. Da la impresión de que el Estado hubiese negociado con esta banda, la banda de los reyes. De los reyes, sí. O sea, yo les doy a ustedes esta autorización, conversa con los tribunales, va este vehículo con protección de carabineros a Chillán y todo lo que usted vio en esta parafernalia, que es inexplicable. Pero a cambio de eso, usted se me porta bien y no me hace un escándalo. Resulta que no habrían cumplido su parte. Porque igual el escándalo vino, igual vino todo esto que usted vio y no sirvió de nada. Pero, y si es así como dicen algunos, que hay una negociación oculta que no conocemos, para que nos traten mejorcito, ¿en qué país estamos? O sea, realmente es una situación incalificable. Hemos llegado en una espiral a una cima de la cual no podemos bajar. Eso es lo que me causa dolor de muela. Es que cuesta digerir. Estamos ahí, no podemos bajar. Cuesta digerir lo que está pasando. Cuesta como masticarlo y tratar de entender, porque uno se quiere poner en todos los escenarios posibles, porque uno no quiere aceptar que le están ganando el gallito, o que están obligados a ceder tanto por el poder que pueden tener este tipo de bandas. Estuvimos en el funeral de este joven, Bastián López. ¿Quién era él? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué se despide de esta manera? Tenemos un completo informe. Además, tuvimos en exclusiva una entrevista con el dueño de una funeraria que nos cuenta cómo se desarrollan estos narcovelorios y que incluso muchos de sus choferes de las carrozas terminan renunciando porque son apuntados con armas.